...fuerte como un león, él es Carlitos Sánchez ¡Ahí! ¡Ahí Carlitos! Y los ojos ya cansados de llorar ¡Ahí sí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí! Mirá que esos ojos están cansados, mirá Y ya cansados siempre, siempre De escuchar De pensar más de una vez Yo vi de tu infidelidad Pero te juro que esta vez No caeré Y los veces de tu vida ya Te va a liar El sabor de otra boca ¡Es de amor! No te olvides, me llamo No quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez Y báchate Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré ¡Márchate, márchate! ¡Márchate! No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré Y se viva Alicia, la carretera Ey, 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 ey Mueve tu jaderita, mueve tu jaderita Vamos callejero, permiso aniversario Salsa Y si algo te llevo Para ti, Ruy García Ruy García, feliz cumpleaños Departe de tu hermano Manuel Feliz cumpleaños Ruy García Ey, ey, ey Mira tus ojos están cansados Te lloran Y yo cansado siempre, siempre De escuchar Que pensamos de una vez Y olvidé tu infidelidad Pero te juro que esta vez No caeré Y no mereces que tus labios Me bañar El sabor de otra boca Que te amó No tiene vida que ya no Yo quiero ser del amor Tómate un pozo de una vez Y márchate Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré No te perdonaré Márchate, márchate No te quiero ver Márchate, márchate No te perdonaré No Rivalianza Feliz cumpleaños callejeros Cinco años Con mucho carita Gracias callejeros Muchas gracias Chino André Ahí Salsa Para los parques Piraña Chubo Pico Caldo Claro que sí ¿Dónde está la gente bonita? Claro que sí Los parques La Rosa Luz Ah que sí Para los parques La piraña Claro que sí Gente bonita La Molina Alisa Provisión Vamos a mencionar En ese La rinchito Chino Raúl Han pasado tanto tiempo Desde que tú me dejaste No te sabemos De la peor Más la madre Ahora que las cicatrices Ya no me lo dejamos Hace nada de vida Que me dejaste tú Yo terminé Ya terminé Ya terminé No quiero más Amor Vete ya Por favor No te dejas de mí Sin catrice Para ti Para ti Wilmer Para ti Wilmer Para Wilmer Alias El Vago De parte de tu casa Llena de herido La gente va a chupa Con mucho cariño Para ti Wilmer Ahí El Vago Ahí El Vago Callejeros Arriba Alianza Compañía Estón Claro que sí Los parques Los pirañas ¿Dónde está Chubo? ¿Quién con caldo? Para que sí Salud, salud Gente bonita Vamos ahí La malicia Salud, salud Gente bonita Vamos ahí La barita Vamos ahí Noche, meneces La familia, meneces Vete a la malicia La regalienza La hermosa Que va volando De brazo a brazo De sal Toda la vida Una flor Por la noche Es un nuevo amor Y si no me enamore Con tu brillo sin colores Lloraste de portidores Alejandro me nací Y si no me enamore Con tu brillo sin colores Lloraste de portidores Alejandro me nací Mariposa mujer infiel Preferiste el amor a aquel Mariposa mujer infiel Nunca, 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 te la me di Y si no me enamore Con tu brillo sin colores Lloraste de portidores Alejandro me nací Y si no me enamore Con tu brillo sin colores Lloraste de portidores Alejandro me nací ¡Vamos! ¡Vamos, Chinovantes! Vamos a los carteros ¡Feliz aniversario! ¡Siguen pasando, bonito! ¡Ai! ¡Vá! 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 Ah, sí, realiza producciones La gente de Rico María, Mara Darwin Jorgón y Chacal Chacarilla, Rico María